¿Qué haces? ¿Burku? ¿Qué haces? Ah, nada. ¿Y tú? Paseando. Qué bien. Es bueno pasear. ¿Estás molesta conmigo? No. Nunca te portas así de extraña cuando estamos juntos. Me has estado evitando. Ah, así que finalmente notaste mi existencia. ¿Qué dices? Bueno, creo que es gracioso que finalmente te interesas en mí. Dime a qué te refieres. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Riku? Estaba preocupado. Muy bien. Bueno, trato de estar bien. Hoy me hicieron enojar mucho, pero todo está bien. Creo. ¿Qué te hizo enojar? Ay, perfecto. Ustedes pónganse al corriente de lo que les ha pasado. Quédense solos. Yo mejor me voy a clases. Pero podemos ir juntas. Oye, Riku, ¿qué le pasa? ¿Está molesta conmigo? ¿Por qué eso parece? Yo no sé. No he hablado con ella en días. ¿Qué hicieron después de llevarme? No hicimos nada. Solo la llevé a su casa. Es todo. ¿Qué? ¿La llevaste? Tal vez ese es el problema. ¿Por qué? Mira, se tomó su tiempo para arreglarse y verse bonita y... Todo lo hizo por ti. Pero no vi las pistas de qué estás hablando. Debió simplemente decirme las cosas y ser clara. Emre, nosotras no hablamos. En realidad, solo actuamos. Creo que deberías pensar un poco por qué se porta de esa forma. Así somos cuando alguien nos parece importante. Piénsalo un poco. Mi clase ya comenzó. Nos vemos. Entonces, ¿dónde se localizan las estatuas hechas en la era barroca? ¿En plazas? ¿Dónde la gente va a socializar con sus familias? En esas plazas, esas esculturas tenían algo importante que hacer. ¿De qué está enojada conmigo? ¿Dónde más están? ¿En jardines? No. Principalmente encontramos representaciones de desnudo en su estado puro, como una acción congelada. Fuiste muy fría con Emre hoy. Esto se consigue mediante una composición asimétrica donde predominan las diagonales. Seré peor. Como ustedes saben, las poses sesgadas y oblicuas y los contornos difusos e intermitentes... ¿Estás desbalanceada o algo? ¿Te gusta y dices que vas a ser más fría? ¿Es un cambio de táctica también? ...se indica como un arte de contrarreforma que se adecua al sentimiento de devoción popular. Y la escultura barroca, incluso en los países católicos... Primero, ve tu comportamiento. ...tuvo una gran pluralidad de temas. Te gusta en el té, pero actúas como si te gustaran jazz. Desde religiosos, mitológicos, funerarios y hasta retratos. Lo cual ayudó a su expansión de manera universal. ¿Por qué? La manifestación principal es la estatuaria. ¿Por qué? Utilizada para la ornamentación de los espacios interiores y exteriores. Perdóname, me siento horrible. Y no tiene nada que ver contigo. Sonríe. Silencio, por favor. Les agradezco mucho, señoritas. Silencio, por favor.